Música Adiós Garcita Morena, Garcita de mi arrozal Si tú me has desconocido, yo soy tu palo morreal Si tú me has desconocido, yo soy tu palo morreal Ayer tarde pasé por tu casa, pasé llorando por vos Un sentimiento llevaba que nunca te dije adiós Un sentimiento llevaba que nunca te dije adiós Música Sin esperanza ninguna ¿Cómo quieres que me vaya? Sin esperanza ninguna Música 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 Música